Puse sus palmas para la gloria de Dios Oh, Madre Santísima, generamos tu tambor Mi alma, alaba el Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla, Señor, en ti Rey, Santo, en tu amor Mi alma, alaba el Señor Y mi espíritu se alegra en tu presencia Porque es grande y maravilla, Señor, en ti Rey, Santo, en tu amor Mi alma, alaba el Señor Y mi espíritu se alegra en tu presencia Porque es grande y maravilla, Señor, en ti Rey, Santo, en tu amor Mi alma, alaba el Señor Mi alma, alaba el Señor Y mi espíritu se alegra en tu presencia Porque es grande y maravilla, Señor, en ti Mi alma, alaba el Señor Y mi espíritu se alegra en tu presencia Y mi espíritu se alegra en tu presencia Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla, Señor Y quien sale con su voz Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla, Señor Y quien sale con su voz Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla, Señor Y quien sale con su voz Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla, Señor Y quien sale con su nombre Oh, gracias Virgen Santísima Por su intervención Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi espíritu se alegra en su presencia Porque es grande y maravilla, Señor Porque es grande y maravilla, se ha hecho en mí En santo su nombre Que sepan fuertes aplausos a nuestra Madre Santa La mujer modelo La mujer modelo La mujer de fe La mujer de fe Pero cada quien yo sé que la vida no es color de rosa Todos pasamos por un proceso Si no es enfermedad, pobreza Si no es pobreza, corrija dificultad Nuestro hermanito Freddy En esta acción de gracias en este día Yo estoy enviando a mi ángel delante de ti Para que te proteja en el camino Nuestros hermanos de Copa Estados Unidos Para que te proteja en el proceso Este precioso canto Como encargado, nuestra amada comunidad Porque ya apunto que están perdidos Pero Dios no te acaba morir Por eso contan que los católicos Muchas veces Los hermanos de Copa momentos difíciles O que no nos preocupes Que no nos preocupes Porque no nos preocupes Porque el rey se va a la gura Que no nos preocupes No hay lugar donde 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 nos preocupes Que no nos preocupes No hay lugar donde nos preocupes La presencia como que hui Correch po' placa se llama Cada día que tocó su culpa Pero de luchar su vircha hui Hijo mío, no temas, no desvalles Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si aquel lo derronía Tu cielo pide Él te dará Una vez más, díselo Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo le rodilla Tú se lo pides Él te dará No importa qué lecciones Del enemigo Que hagáis sufrir En mi nombre de mi Cristo Sagrado nombre Entra en que huir Levanta tu voz diciendo Ahora lanza, lanza y lanza Ahora lanza, delante del Señor E un de Vale Que ya estamos ll." A una de la Darte del Señor A una de las La tarde, mi hermano, mi hermana. Como a Dios nos ama, como a Dios nos quiere. El tiempo de tribulación. Él nos da nuevas fuerzas. Después de la tormenta. Viene la calma. Viene la paz. Si a Cristo te rodillas. Tú se lo pides. Él te la da. ¡Chopi! ¡Una vez más! Después de la tormenta. Viene la calma. Viene la paz. Si a Cristo te rodillas. Tú se lo pides. Tú se lo pides. Él te la da. No importa. No importa. Ya. Ya está. En su nombre de la έχeta. ¡Gloria! 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 ¡Ha estado presencia de Dios! ¡Vai, está la presencia divina! ¡Gloria! ¡Gloria! Mi vida Y ya está ahora El Espíritu Santo ¿Quién es la vida? El Espíritu Santo Queremos en su vida A su vida A su vida ¿Quién es una vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es un problema. Pero que me ha llegado a esta hora. Ya no perseverar en la oración. Que te ha llegado en la presencia. Que te ha testificado. Que te ha llegado en la presencia. 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 Ángeles se postran Cielo y tierra duran A un poderoso Dios servimos Se alaba con todo tu corazón Adora a Cristo que estás aquí Papá No me cansaré de testificar mi amor Eres mi Dios poderoso Eres mi Dios de victoria Un poderoso Dios servimos Ángeles se postran Cielo y tierra duran Un poderoso Dios servimos Ángeles se postran Cielo y tierra duran Cielo y tierra duran A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te cantaré Si los ángeles te adoran 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 Si los ángeles te adoran